Rakatap Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantallas en la barriga, tapas en la vejiga, el culipanteo me llama a la liga Para hacerle Rakatap, Rakatap, si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap, esta noche quiero hacerle Rakatap, Rakatap, si se me pega voy a darle Rakatap, Rakatap, eh Nelly, nos vamos Le gusta que Luisila jale por el pelo, grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la expresión del callejero, grítalo Papi, dame lo que quiero Mi coquito da mi hueso con sabor al caramelo, grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo, grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo